En el caso mío, que vos ya me has hecho acordar que tengo un porretadón de año, yo a los pacientes los acostumbré siempre, primero, yo les atiendo el teléfono, yo hablo por teléfono con ellos, y yo tengo muchísima gente del interior que con la conversación telefónica, con un teléfono fijo, ya generaba un manejo de la ansiedad hasta que podían venir o llegar, etc. Y en el consultorio, lo que vos veías en la frecuencia cardíaca, yo lo veía en la respiración de la gente y en el ritmo con el que iban hablando, cómo se va bajando. Ahora, eso ocurre cuando uno tiene una postura determinada, porque hay otros colegas que lamentablemente les dispara la ansiedad a los pacientes. Exactamente, Leonardo. Tal cual. Ahora, si vos al sonido le pones imagen, no te cuento cuánto ayuda. Y después, como decíamos, en la complejidad, cuando vos entras ya en internet, en datos, ya no es solo la imagen como estamos teniendo, lo vemos al paciente, se le puede conectar, no solo un monitor multiparamétrico, como tenemos nosotros experiencia, compartimos imágenes digitales de radiología, de tomografía, de ecografía, compartimos imágenes de historia clínica, compartimos imágenes de estudios de laboratorio, estamos en un proceso ahora de incorporar estetoscopios con bluetooth. Entonces, el médico joven que está en el interior, que no tiene formación intensa en cardiología, que está con un paciente con un dolor de pecho, que pueda compartir una imagen electrocardiográfica, que lo pueda ocultar, y que en forma sincrónica, o sea, online, el cardiólogo senior que está en la otra punta, está escuchando lo que él oculta, imagínate cuánto vamos a resolver este gran problema por entrar solo en cardiología, la cantidad de cardiólogos que nunca van a vivir en el interior, que nunca van a estar allá, que si aquel médico rural de familia va a poder compartir online la auscultación, el trazado electrocardiográfico, cuántos pacientes se van a beneficiar con esto, y míralo de otro lado, vos que sos un gran profesor, ¿cuánto ese médico rural va a aprender de cardiología? Porque a la cuarta, a la sexta, a la sexta vez que consulte por un problema cardiológico, él va aprendiendo online con pacientes reales, va a aprender más que si va a veces a un congreso en Buenos Aires de cardiología. Pero seguro, porque yo creo que la bidireccionalidad, viéndolo desde el lado, yo creo que a los profesores nos va a sacar el almidón académico. Nos va a humanizar y vamos a poder, realmente nuestra autoestima va a mejorar porque vamos a ver una aplicación directa del conocimiento con un vínculo donde ese pobre médico rural en Buenos Aires no se anima a abrir la boca, mientras que en su lugar, tiene un lugar en la sociedad, tiene un respeto y vivencialmente está haciendo lo que ojalá pudieran hacer las facultades de ciencias médicas. Exactamente, exactamente. Bueno, pero en esto es lo que vos decís, hay que flexibilizar la cabeza, hay que abrir, hay que investigar, hay que avanzar cometiendo errores. En estos 11 años no todo fue maravilla, ¿no es cierto? Hemos avanzado, corregido, modificado, retrocedido muchas veces, pero ¿cuántas vidas ya hemos ayudado a salvar? ¿Cuántos problemas médicos hemos ayudado a resolver en forma remota? ¿Cuántos no traslados médicos evitamos innecesarios? ¿No? Traslados médicos innecesarios. Vos viste también, otra gran preocupación que tenemos es que desde los hospitales del interior a veces trasladan hacia los hospitales centrales pacientes que podrían haber sido manejados allá, pero ya están acá. Yo siempre digo que en las grandes capitales, los grandes hospitales centrales tienen pacientes hasta en los pasillos y muchas veces en los hospitales del interior sobran las camas y mucho de eso podría ser acompañado cada dos horas una conexión sobre ese paciente y lo vamos acompañando y lo vamos resolviendo en forma remota. Esto lo hemos hecho muchas veces en estos años. Así que todo esto vino a ayudar mucho y otra vez, como vos decías al principio, es un trabajo donde no solo hay telemédicos, hay teleodontólogos, telecicólogos, teleenfermeros, telefonoaudiólogos y del otro lado, o compañeros nuestros, hemos sumado dos compañeros nuestros, ingenieros en sistemas y bioingenieros. Dos cosas que habitualmente nosotros no estábamos formados para eso. Así que todo es flexibilidad mental. A ese foro-taller que yo te invité para fines de noviembre, nosotros estamos luchando desde hace un tiempo en la integración del equipo de salud, que deja de ser una ficción para que se transforme en una realidad, porque el equipo de salud no puede empezar y terminar en el médico ni estar manejándose con la hegemonía estrictamente médica. Porque hay liderazgos en donde la figura de un enfermero o enfermera, o de una nutricionista, es el liderazgo dinámico central para resolver un problema. Tal cual. Te voy a dar dos ejemplos en telemedicina. Nosotros incluso ya no decimos más telemedicina. Usamos esa palabra para que la gente entienda. Nosotros hablamos de salud digital, que es el componente parecido al e-health en inglés, digamos, que es lo que nos permite vincularnos incluso para afuera. Te voy a dar dos ejemplos. Uno, esto de la RISAT, Red Iberoamericana de Salud Digital. En la Red Iberoamericana de Salud Digital participamos, todo lo que te dije, hay enfermeros, nutricionistas, fonaudiólogos, parteras. Mi vicepresidenta, yo soy presidente de octubre del año pasado, octubre del año que viene, la que va a asumir en octubre del año que viene, presidenta, Angélica Vendaño de Chile, es matrona, como se dice en Chile, partera para nosotros. Tenemos teléfonoaudiólogos, telepsicólogos, y tenemos ingenieros de sistemas y bioingenieros, todos en el grupo. Todos en el grupo, los ingenieros de sistemas están todo el tiempo en comunicaciones, los bioingenieros en innovación, y nosotros en teleeducación y teleasistema. Y por el otro lado, el mismo ejemplo te lo traslado a la provincia donde yo vivo, donde, como te digo acá, nosotros tenemos la coordinación provincial de salud digital, y esto que te conté, que armamos en el sector privado, en OSDE durante todos estos años, en el sector público, desde marzo de que empezó la pandemia, armamos un servicio público, libre y gratuito, de videoasistencia, o sea, todo ciudadano jujeño solo tiene que tener un poquito de internet, un poquito de datos, y bajar una aplicación de video Zoom, y puede ser videoasistido, libre y gratuitamente, por médico, por psicólogo, y ahora por odontólogos, o sea, nosotros decimos botones, tiene un menú de opciones entrando a la página del ministerio, y puede decir, necesito que me vea un médico, y lo video asiste un médico, necesito que me vea la boca, pero acercando la cámara, necesito que me vea la boca un odontólogo, y tiene un botón de teleodontología, o estoy muy angustiado por dar un ejemplo por todo esto que está pasando en la pandemia, necesito que un psicólogo me oriente, y clica en un botón de video psicología. Así que, la salud digital a nosotros nos ha hecho entender la transversabilidad de todo el equipo de salud. En realidad, creo que nosotros debiéramos hablar de teleasistencia sanitaria. Sí, claro. Ahora, ustedes tienen un iluminado en Jujuy, porque hacerle entender esto a un político no es una tarea fácil. Puede ser. ¿Cómo hicieron? Bueno, aquí somos pocos, nos conocemos mucho, el ministro es un médico radiólogo de acá, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, y esta conversación la tuvimos en marzo. Él un día me citó y me preguntó esto, y yo le dije cómo lo hacíamos, y me dijo hacelo, y yo lo hice, con un equipo, no solo, con un grupo. Fíjate que lo que vos estás marcando no es un tema menor, son dos personas con una larga trayectoria que se conocen, que tienen credibilidad, donde ninguno es pariente de alguien ni entró por lo que no es un tema menor, pero es que la base de ese tipo de cuestiones se dan en un país de amigos como el nuestro, con el amigo o el amiguismo. Claro, entiendo. Porque allana muchísimo los vínculos. Sí, 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 no, en este caso no ocurrió ni siquiera por amistad, ni para el parentesco, ni por afinidad político-partidaria. Por nada de eso. La única afinidad es la afinidad de experiencia médica científica. La única, no hay otra. Claro, pero hay una trayectoria de por medio que determina que dos personas sean creíbles. Sí, sí, puede ser. Pero de nuevo, estas son experiencias que uno tal vez también ha sido un motivado crónico y difusor de esto en todos los frentes que me han tocado. Vos imaginate, Bernardo, que esta experiencia a mí me ha hecho conocer los cinco continentes. O sea, más allá de mi vida privada, personal y las vacaciones que yo he tenido con mi familia, por mi trabajo, yo estuve en Australia, en ocho ciudades australianas, mostrando esto, se conozco mucho a Australia. Estuve en Angola, en el África, por esta situación. En el sudeste asiático estuve compartiendo esta experiencia en Singapur. Estuve en Estados Unidos y en Canadá compartiendo esta experiencia. Ni te cuento por toda Latinoamérica, digamos, he viajado por toda Latinoamérica. He compartido esta experiencia hasta en Noruega, que ellos tienen muchos lugares remotos también. Incluso en ciudades muy pequeñas, como Olsen, en Noruega. O sea, quiero decirte, evidentemente uno es tan fanático de esto y que lo ha hecho desde la nada, que esto también es muy interesante. Yo creo que en estos países centrales me invitaron a explicarlo, porque lo que he hecho, el secreto ha sido no esperar que estén todas las condiciones dadas para hacerlo. Porque, claro, necesita mucha tecnología, pero yo siempre dije, somos sudamericanos y empezamos con nada. ¿Con qué tenés? ¿Una computadora vieja? Sí. ¿Un poquito de internet? Sí. Con eso vamos a empezar.